¿Cuál es su nombre y el caso que representan? Soy el profesor Vitaly Fuentes Guerrero, director de la institución educativa 16-044 de Mayanal y presidente de la asociación de directores a nivel de la provincia de Jaén. ¿Ha habido un examen para los docentes a nivel nacional? ¿En diferentes lugares ha habido denuncias? Cuéntenos cuál es la situación de Jaén, por favor. Bueno, en primer lugar, este examen para nombramiento se venía postergando ya varios años. El 2019 era para que se tome, antes el 2018, después el 2019, y por la pandemia se ha venido postergando. Y esta vez se planificó, inclusive se ha cambiado, se cambió la fecha también, porque era para la semana pasada la toma de este examen, para nombramiento. Han participado más de 250 mil maestros a nivel nacional, entre maestros y maestras. Las versiones que se tienen es que, prácticamente el día viernes, en la noche, inclusive horas antes, ya se tenían las respuestas de este examen. Frente a esta situación, hay varias denuncias que han hecho los maestros y maestras de diferentes lugares, por lo que entendemos que ha intervenido la fiscalía. El Ministerio de Educación lo que manifiesta es que ellos han dado esta responsabilidad al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ellos son los que han tenido a cargo todo este proceso. Pero aquí quiero señalarlo que prácticamente no se puede eludir la responsabilidad del Ministerio de Educación, porque es el sector encargado. Por lo tanto, ojalá que en el transcurso de las horas, máximo, creo que en 24 horas más, el Ministerio de Educación ya tiene que estar pronunciándose de manera categórica sobre esta situación. Pero yo tengo mi punto de vista. Yo creo que si se prueba de que las claves han salido o las han tenido ya algunos maestros o maestras, tiene que haber alguien quien les dio. Por lo tanto, tiene que sancionarse. Y además, creo que este examen tendría que anularse, porque no puede continuarse los otros procesos que continúan. Por lo tanto, yo creo que aquí el Ministerio de Educación tiene ya que asumir su responsabilidad y no estar prácticamente echándole la culpa al Instituto. Es cierto, si el Instituto tiene el INE y tiene esta responsabilidad, tendrá que asumirlo. Pero es el Ministerio el que ya tiene que tomar medidas y si es que se ha filtrado, creo que no les queda otra, sino anular este examen. ¿Aquí en Javier, usted sabe de algún profesor que haya notado estas irregularidades durante el examen? Mira, hemos tratado de conversar desde ayer con algunos, el mismo sábado con algunos maestros, no tenemos ninguna evidencia o suspicacia de esta situación. Por lo tanto, no podría prácticamente señalar. Pero sí, en otras regiones, ya hay los informes, inclusive están presentando hasta las pruebas de que las claves han salido. Porque no serían solamente filtraciones, porque se habla de que se han filtrado por redes sociales, sino que también serían físicas. Perfecto. Yo creo que eso es mucho más grave. Por lo tanto, con más razón todavía. Porque si es cierto o se corrobora con la investigación que haga la Fiscalía y teniendo ya la prueba en físico, malas claves, creo que no quedaría otra al Ministerio de Educación de anular este examen. Porque es una falta de respeto prácticamente a la gran mayoría de compañeros maestros y maestras que están postulando, que se han preparado y que prácticamente exista este tipo de situación. Ahora, una de las clases de reforzo ya se está dando en este proyecto. Gracias. 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 Gracias.